Allí floreció el amor, como olvidarte Hotel Rama Si en el jardín de tu patio, le di una flor a mi dama Si en el jardín de tu patio, le di una flor a mi dama Caminamos de la mano, hasta el puente del arroyo Yo un joven enamorado, y ella amaba bien un pimpollo Yo un joven enamorado, y ella amaba bien un pimpollo Despertaré una mañana, con el cantar de los gallos Para darte serenata, querido río Ceballos Para darte serenata de nuevo, querido río Ceballos Asado con la familia, y a la tarde una mateada A la vera de tu embalse, en el dique la quebrada A la vera de tu embalse, en el dique la quebrada Con mi guitarra en el pecho, voy a nombrarte por siempre Y en tus fiestas patronales, seguro el mes de septiembre Despertaré una mañana, con el cantar de los gallos Para darte serenata de nuevo, querido río Ceballos Gracias por ver el video